Hola amigos, hoy veremos una serie 7400 entrando en Iriba. Ahora va a salir un tren 7400 de Iriba. Enseguida veréis otra, bueno, ya veréis un modelo 5500 entrando en Iriba. 5500, 5500, ahora este es un modelo 5500. 5500, ahora este es un modelo 5500, ahora este es un modelo 5500. 5500, ahora este es un modelo 5500. 5500, ahora este es un modelo 5500. 5500, ahora este es un modelo 6500, ahora este es un modelo 5500. Gracias.